¡Bienvenido a Neyel Rivera TV! Bienvenido, mi gente, a otro episodio de Neyel Rivera TV. Hoy estamos aquí con Andrea. Ese es mi saludo ya. Exacto. Ese es el esloven tuyo. Ahora cuando la gente te va por ahí te va a decir ¡Woohoo! Ay, no me molesta. El de nosotros que estamos aprendiendo y ya lo estamos mejorando es... No me lo sé todavía. No hay más videos que ver más que los de Neyel Rivera TV. Ya tú verás, ya mismo salen los raperos por ahí. Diciéndolo. Haciendo rimas con eso y todo, ya tú verás, ya tú verás. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que le va a hacer falta a muchas personas y no porque nosotros seamos los más que sepamos del tema, pero sí hemos vivido... Vivido. 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 Bien morigua. Bien morigua. Hemos vivido. Este... Muchas experiencias acerca de esto. Este... Y es sobre la provisión de Dios. Yo creo que la provisión de Dios es algo... Es bien necesario en nuestras vidas porque nos enseña como a depender de Dios y nos enseña a... En los momentos bien duros que no sabemos qué vamos a hacer, para dónde vamos a correr, nos enseña a quedarnos quietos y a depender literalmente de Dios y de... ¿Verdad? De su sustento. Hay algo que yo me recuerdo bien brutal. Este... En este caso tú lo viviste. Que fue cuando pasó el proceso de tu papá y todo eso. Pero, quién mejor que lo cuente que... Tú que estuviste ahí. Así que... Pues ese es el mejor ejemplo que yo puedo traer aquí. De la provisión. Este... Sí. En el 2016, a papi le diagnosticaron cáncer la primera vez. Ajá. Y pues él, este... Siempre ha sido bien trabajador y qué sé yo. El sueldo mayor de la casa. Y entonces, él, al encontrarse este diagnóstico, pues él tuvo que dejar de trabajar y pues muchas cosas cambiaron en mi casa, bla, bla, bla. Y recuerdo que una vez, este... Ya no estaba quedando sin comida porque ya no había dinero para muchas cosas. Ajá. Y yo no trabajaba, mi hermana tampoco y la única que estaba trabajando era mi mamá. Y recuerdo que, este, teníamos los teléfonos cortados y todo, una cosa así como que bien... O sea, cuando ya estás ya, creo que... Ya no imaginás. Ya quedan pájaros. Estás agotando ya los últimos recursos que ya... Exacto. Como que no hay ni ahorra. El porquito ya se había roto hace rato. Ya no había porquito que valga. Dito. Y entonces, este... Pobre porquito. Entonces, este... Recuerdo que... Una vez, un día, un sábado, me parece que fue, yo salí contigo. Ajá. A... No sé, salimos con tu familia a comer o algo así. A vaciarme la panía. Y recuerdo que... Cuando yo... Cuando salimos. Salí contigo. O sea, cuando regresamos, Mami me dijo, mira, si quieres, yo te busco para que Nigel no tenga que subir a Corozal y yo te busco ahí en Dorado que estamos por el avión. Ajá. Y yo le dije, ah, pues está bien, te espero en casa de Nigel. Y ella vino a buscarme y cuando me dijo, Andrea, mira lo que pasó, nos llevaron una compra casi y yo como que, qué mami, porque ella me estaba diciendo aquí porque estábamos como que todas hablando. Ajá. Ya, qué mami, así, nena, nos llevaron una compra, un montón de cosas. Qué sé yo, cuando tú después te llevo, y yo, mami, pero qué pasó. Entonces, yo no entendía como que la magnitud de lo que ella me estaba diciendo. Exacto. Porque nadie sabía, o sea, todo el mundo sabía lo que papi estaba pasando, qué sé yo, pero nadie sabía como que al nivel de que no teníamos compras. Exacto. al nivel de que ya no había nada. Y cuando yo llegué a casa, que yo vi como que toda la cena, las gavetas de las llenas, súper llenas de, hasta cosas que mami ni compraba. O sea, jodó, papita, mami nunca compró eso, jodó, papita, frita, las latas de salsa de comer, de cocinar, un montón que había. Bueno, había ahí que, ¿Para botar? No, no, para botar no. Pero había un montón de comida en el freezer que ni cabía. Y en ese momento, yo nunca, o sea, gracias a Dios, nunca había tenido como que esa necesidad, porque siempre papi y mamis han sido súper, súper bien proveedores para su familia, trabajando ahí en todo. Pero a ese nivel de yo poder decir, señor, nadie sabía de esto. O sea, Dios simplemente movió a una persona que, que conocía a papi de eso, del amigo, del amigo, de la otro, de qué sé yo, y llegó a nuestra casa, así porque si, con una compra, porque sintió así, él no era ni cristiano. Y él llegó así, de la nada, que llevó una compra, se fue para el supermercado, con unos chavos que recibió, yo no sé si eran de la loto, yo no sé, de dónde los sacó. Y vino, y llegó con una compra hacia casa, de la nada. Y era un comprón, que era justo lo que nosotros necesitábamos, porque no teníamos nada. Y yo, en ese momento, yo pude conocer a Dios como proveedor, y decirle, señor, gracias, porque tú nunca desamparadas, y o sea, cuando tú permites unas situaciones, es para que nosotros podamos ver tu mano obrar, o sea, no hay otra. Y ese momento, me hizo, este, reafirmar más mi fe, y decir, señor, si tú lo hiciste, o sea, cuando he pasado otras circunstancias, si tú lo hiciste en el 2016, no dudo que si yo paso una situación seminal ahora, tú lo vas a hacer, y tal vez mucho más grande. Así que, de verdad que, este, si me estás viendo, si estás pasando una situación similar, o si, no sé, lo que te pueda estar pasando en tu hogar, el mismo Dios que obró a favor de mi familia, de mi casa, en el 2016, lo puede hacer contigo en el 2021, cualquiera, o sea, Dios es todopoderoso, y en Él se puede confiar, en nos falla. Amén. No, eso va así. Este, yo me recuerdo, cuando nosotros nos fuimos a casar, yo escuché a un, a un joven decir, este, verdad, porque él, él ha venido aquí varias veces, y como que ha visto, nos ha visto a nosotros, que como que tenemos nuestras cositas, y qué sé yo qué, y él me dijo, mira, yo tenía un pensamiento, de, de que cuando yo tuviera como que su esposa, él quería tener como que ya la casa, el carro, como que todo ya ready, entonces, como que ya, ya, ya arriba. Todo planificado. Ajá, como que ya todo hecho, y entonces él me decía, como que me gusta a ustedes, porque ustedes como que tienen sus cositas, y poco a poco como que, tú sabes, han subido, ¿sabes? Han trabajado los dos juntos, por tener sus cosas, por llegar aquí, por llegar acá, y yo le empecé a contar esta historia, que se la voy a decir ahora, aquí, a nuestro televidente. A la audiencia. A la audiencia. Este, que nosotros cuando nos fuimos a casar, este, para los que no saben, yo soy electricista, entonces, hay, en las tiendas de electricidad, hay veces que tú tienes que pagar, qué sé yo, mil, dos mil pesos de una factura, y si, tú no los tienes, o no los quieres pagar, bueno, alguna gente, ¿verdad? Que son buenas pagas, este, tú le dices, mira, yo los cojo cuando el cliente me pague, porque obviamente, si tú se lo cobras al cliente, cuando el cliente me pague, pues yo te los pago a ti. Y así, pues tú no afectas como que tu bolsillo, tanto, qué sé yo qué, bla, 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 la cosa es que cuando nosotros fuimos a casar, pues obviamente yo quería dejar todo claro, tener todo, todo ready, porque, qué sé yo, yo no sabía qué iba a pasar en el matrimonio. Una nueva vida, o sea, tú no sabías qué iba a pasar de ese año. Literal. O sea, pues yo cogí, pagué todo, pagué todo eso. Yo creo que literalmente, cuando yo terminé de pagar todo, que ya estábamos como que un día antes de la boda, mi capital, eran como 60 pesos. Tú para empezar, para empezar, 60 pesos. Cómodo. Vamos ready para el matrimonio. Era como que 60 pesos. Pero estaba todo saldo. No, literal. No debías ganar. Estaba todo, la boda, para donde íbamos, ya teníamos la casa casi al otro lado, donde estamos viviendo ahora, este, todo, literal. So, nuestra capital eran 60 dólares. La cosa es que cuando, este, fuimos a, a la, ay Dios mío, a la boda, los que nos regalaron, literalmente esos chavos, con los que nosotros usamos la luna de miel, no era que yo tenía chavos para igualdad. Por eso, esa gente nos bendijo. ¿Qué? O sea, si tú eres de las personas que vas a la boda y no dejas dinero, déjale dinero. Déjate tocar por el Señor. Claro, mira, saca los huelles esos que tienes en el bolsillo, y bendice a alguien para adelante, ¿sabes? Ellos te pagaron la comida, la sillita donde te sentaste. La silla también se pagó. So, este, bendice a esa gente que se casa, porque tú no sabes en qué, en qué. Oye, dale por el plato de comida. Posición económica. Ajá. Ajá. La cosa es que, cuando nosotros volvimos, me recuerdo que, los trabajos bajaron, este, estuvimos, nosotros nos casamos en noviembre, yo creo que estuve como hasta febrero en casa, porque, fue como una honeymoon extendida, forzosa. Ajá. Porque te tuviste que quedar en casa. Sí, porque yo, yo no estaba trabajando, tú estabas en, en la universidad, no, no, no estabas saliendo esos días, y, me recuerdo que ahí empezamos a hacer la canción, la tuya, la de Te Adoraré, y vamos a dejar el link por ahí, y, esa canción, literalmente, al final, gracias a Anarly, que me ayudó un montón, lo amo, donde quiera que esté, este, Kewin, que se la comió con nosotros, en verdad tengo que mencionarlo, porque ese momento fue único en la vida, y, todos ellos lo hicieron, por amor a nosotros, literalmente nos bendijeron, porque como ya sabían, pues, la capital era 60 pesos, cuando fue a hacer la masterización, by the way, yo tampoco estaba buscando que me regalaran las cosas, ellos me bendijeron, eh, so, por eso, lo aprecio mucho más, porque, verdad, no fue que yo le pedí que me regalaran las cosas, ellos, exactamente, la cosa es que, cuando fuimos a hacer la masterización, pues, ahí ya, ya era pagando, ya era pagando, entonces, recuerdo que yo tenía, en bus de abuela, me dio unos chavitos, y me dijo, mira, como estoy viendo que están haciendo la canción, como que quiero bendecirlos con esto, y, ha hecho, eso a mí me motivó un montón, y, eh, un cerdito que yo tenía, que lo tenía, ha hecho, tenía un par de años, con ese cerdito, yo fui a Walmart, le metí todas las pesetas, las maquinitas verdes, literal, le metí todas las pesetas, las saqué, y con eso cubrimos la otra parte de la masterización, y nos sobró un poquito, yo creo que hasta para hacer compas, o sea, el puerquito, funciona, para lo que, un hint, un life hack, llenen un puerquito por ahí, obligado, obligado, en los cerditos flacos, en algún momento te va a hacer falta, la cosa es que, esos momentos fueron inolvidables, porque, a pesar de que nosotros, no, yo pienso, ahora, que, que lo sé, como que no teníamos esa malicia de, que va a pasar, que se yo, que, yo estaba desesperado, en verdad yo estaba bien asustado, porque, obviamente yo nunca me había casado, sentía la responsabilidad del hogar, claro, de mantener a mi familia, y de que todos estuviéramos bien, o sea, le doy gracias a mi abuela, a mami, a mi suegra, a Yanira, que estuvieron ahí, siempre nos traían compras, preguntaban si estábamos bien, por eso yo pienso que, que no fue tan duro, como a lo mejor lo hubiera, tenido que ser, no sé, porque hubo gente que nos bendijeron, o sea, hubo gente que nos ayudó, estuvieron ahí, y vimos la mano de Dios, punto, o sea, Dios estuvo ahí con nosotros siempre, y, por eso, verdad, ahora, pues, tenemos una economía, mucho mejor que la de antes, y yo puedo decir, como que gracias señor, porque, en esos momentos duros, te aprendí a ver, pude serte fiel, y ahora que, pues, que tengo un poquito más que antes, puedo seguir siéndote fiel, o sea, yo pienso que en esos momentos, como que Dios te prueba, porque dice, como que, vamos a ver si, 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 si me eres fiel, o sea, si puedes estar conmigo en lo poco, pues yo te voy a ponerlo mucho, o sea, esos momentos difíciles, es donde tú vas a ver la mano de Dios obrar, no importando lo que sea, tú pues, manteniéndote fiel a Dios, tú sabes, obviamente, vas a tener momentos que vas a llorar, vas a, a lo mejor vas a preguntar, señor, qué pasa, qué sé yo, para dónde me muevo, qué hago, corro, grito, brinco, qué hago, pero, yo pienso que en esos momentos, cuando más fiel tú debes estar, y algo que yo aprendí de mi papá, y ya me estoy extendiendo mucho, pero ajá, este, algo que yo aprendí de mi papá, es que, él decía, como nosotros trabajamos por nuestra cuenta, él decía, mira, cuando hay las vacas gordas, pues yo trabajo full, le metemos hasta lo que sea, pero cuando vienen las vacas flacas, él decía, ahí es, en mi momento, yo meterme con Dios, entonces, ya que no hay trabajo, pues aprovecha el tiempo, a lo mejor él no, él no tenía mucho dinero económicamente, pero su vida espiritual, él la estaba aumentando, en ese tiempo, porque tenía mucho tiempo, porque no estaba trabajando, eso, pues ese tiempo, él le invertía orando, ayunando, vigilando, no sé, haciendo sus cosas con Dios, para aumentar su vida espiritual, eso, en los momentos duros, en los momentos difíciles, debes creer, y debes entender, que, es un tiempo, tú sabes, es un lazo de tiempo, que a lo mejor, vas a, se te va a hacer duro, se te va a hacer difícil, vas a llorar, vas a pensar, señor, yo soy el único que estoy pasando, esto, pero literalmente, es para Dios, ver tu fidelidad, y para ver, Dios, cuánto tú, tú puedes estar ahí, siéndole fiel, porque ya mismo, te aseguro un 100%, que ya mismo, las bendiciones van a llegar, sabes, pero tú debes mantenerte, fiel, y mantenerte, verdad, firme en eso, si tienes que llorar, llora en los pies de Cristo, claro, es que no hay mejores tiempos, que eso, es que en los pies de Cristo, es donde está la provisión, si te mueves de ahí, no la vas a encontrar, no hay mejores tiempos, que tú llorar, o tú gritar, tú patalear, en oración ahí con Dios, yo pienso que esos momentos, son como que súper especiales, en el momento obvio, tú no vas a decir, ay, esto es súper especial, no, porque está pasando algo duro, pero cuando ya después estés bien, vas a decir, wow, aprendí mucho de esto, cuando vuelvas otra vez, a bajar, a lo mejor la economía, o vuelvas a bajar una enfermedad, o vuelvas a pasar por algo duro, tú vas a decir, no, Dios estuvo conmigo antes, y me fue fiel, ¿por qué no va a estar conmigo ahora? y esas cositas, pues, aumentan tu fe, como tú decías ahorita, que son cosas que, a lo mejor la gente dice, que tú eres cristiano, ser cristiano, no todo va a ser fácil, no todo va a ser sencillo, vas a pasar por momentos de prueba, pero también vas a estar bien ya mismo, resiste la prueba, aguanta las tentaciones, que vas a pasarla al final, y algo que quería decir, es que, cuando yo estaba empezando, esto del podcast, y todo, que estaba empezando literalmente, esto aquí, no, no como ahora está blanco, antes, los que se recuerdan, ni esto, ni esto, ni los floreritos, de Five Minas, o estaba aquí, los que se recuerdan del sillón azul, y los que se recuerdan del sillón gris, en ese tiempo, vino una dama, y me dio una ofrenda, y a mí, me impactó tanto el acto, porque ella es una dama, y una familia, que trabajan por lo suyo, una familia que se faja, por tener sus cositas, por mantenerse a flote, por... Si, no es que son millonarios, No, porque, si una persona millonaria, te bendice, tú dices, pues, a lo mejor no tenía donde más gastarlo, y me lo dio. que bueno que está dando chavos por tanto, por eso, pero tú dices como que, normal, pero cuando tú ves a una persona, que trabaja por lo suyo, y por sus cositas, y por sus cosas, que a lo mejor está sacando, un poquito los chavitos de la compra, para dártelo a ti. Literal, cuando esa persona, esa mujer, me trajo esta ofrenda, esta ayuda, y me la dio, para mí fue como que, wow, ha hecho, me alimentó tanto, todo mi espíritu, porque, perdón, porque, yo decía, esta mujer está dando, de lo poco que tiene, tú sabes. Y creyendo en ti, y yo creo que todavía tú ni, no había tirado ni un video, no había hecho nada, literal, y, esas cosas, marcaron mi vida, tan y tan fuerte, porque, literalmente, tú no tienes que ser millonario, para bendecir a otro, sabes, así mismo, cuando, cuando tú estés un poquito bien, o cuando estés regular, o cuando Dios te deje sentir, bendice a otras personas, porque así mismo, como tan fuerte, tú te sientes en la prueba, en el momento duro que tú estuviste, así mismo se siente esa otra persona, tú sacar de lo poquito que tú tienes, para bendecir a esa persona, yo te aseguro que, esa persona lo va a recibir, con todo el corazón, y con toda la fuerza, porque sabes lo difícil, que a ti también se te hace, sacar ese dinero, dinero, y tú bendecirlo a ella, pues va a ser algo, brutal, tú sabes, va a ser algo lindo, va a ser algo bueno, y no da solo monetariamente, o sea, de lo que tú tienes, da, y si tú tienes el espíritu, resuelva el espíritu, por ahí para abajo, o sea, una sonrisa, un Dios te bendiga, un lo estás haciendo bien, o en el video anterior, que hablamos, oye, dilo cuán bien lo hizo, contigo con miedo, pues eso mismo, puede ayudar a que una persona, siga hacia adelante, porque a lo mejor, ni cree en sí mismo, casi, lo está haciendo a ciega, no, y esto de hacer contenido, como que no es nada de fácil, sabes, bien difícil, y si no lo sabes, o sea, la gente ve, esto es bien bonito, la editaje es bien bonito, el intro es bien bonito, pero, sabes, las madrugadas, las madrugadas que uno pasa grabando, las madrugadas que uno pasa editando, este, que se dañó un video, y hay que volverlo a grabar, no vamos a hablar de eso, y pues, ¿sabes eso pasa? So, bendice a alguien, sabes, date la oportunidad, de bendecir a alguien, porque en algún momento, tú también fuiste bendecido, ajá, y no tan siquiera porque fueras bendecido, es porque cuando tú das, literalmente, tú vas a sentir una satisfacción tan brutal, que eso no, no lo compara con nada, es que, o como te digo, nosotros como hijos de Dios, o sea, la naturaleza de Dios es bendecir, o sea, si nosotros tenemos a Dios en nuestro, con razón en nuestro interior, o sea, eso es lo que va a salir de nosotros, justo, bendición a otro, bendecir a todos los demás, así que, bendice, para que, sientas satisfacción, y te sientas bien, y sea, como decía Andrés, de la naturaleza de Dios, si tú tienes a Dios en tu corazón, eso es lo que va a amar, la esencia de Dios va a salir por, te va a salir por los poros, así que, si no estás bendiciendo, chequea, es que no sirve, no sirve, es que vi hoy, que iban a hacer un, una conmemoración, del muchacho que, que llevó las camisas de Eben, que ya partió con el señor, y él decía ese, a mí me encantaba esa frase, que no sirve, no sirve, brutal, de la no sabía, si no sirve, no sirve, y bendice a alguien, date el privilegio, de bendecir a alguien, y si estás pasando por un momento duro, pues mira, ya mismo va a pasar, oye, estamos testificando aquí, que nosotros hemos visto, la provisión de Dios, hasta las cosas más sencillas, así que resiste, aguanta, soporta, y por ahí para abajo, así que, recuerda, compartir este video, darle like, comentar, y suscribirte al canal, que la sorpresa viene a los mil, estamos deseosos, de llegar a los mil, yo se las estoy diciendo, pero ustedes, no me quieren hacer caso, esta final está más lenta, ustedes no me quieren hacer caso, pero, nos vemos en los mil, así que recuerden, no hay más videos que ver, más que los de N.Y. Rivera TV, ok, ya mismo me lo prendo, así que mi gente, gracias por estar acá, en otro video más de N.Y. Rivera TV, y, nos vemos en la próxima.